La ciudad de Rosario enfrenta lamentablemente una situación que duele, la cantidad de hechos, de crímenes, de violencia, que casi diariamente nos sorprende. Bueno, lo cierto es que la provincia ha pedido nuevamente ayuda a la Nación en una reunión de la que participó el presidente Alberto Fernández y el gobernador santafesino allí se acordó el envío de 300 gendarmes a Rosario, la instalación de un comando unificado y la posibilidad de creación de nuevos juzgados. Esto sucedía después de la reunión entre el presidente y el gobernador santafesino. Ha habido una ratificación del compromiso de la presencia de un destacamento permanente, fijo, de gendarmería en la ciudad de Rosario, puesto en marcha dentro de los próximos 30 días, con un comandante a cargo de todas las operaciones de las fuerzas federales en el territorio, clave para poder coordinar de la mejor manera con las fuerzas provinciales y con la coordinación que tenemos con el municipio en la mesa territorial de seguridad desplegada desde el inicio de la gestión. Y también un compromiso del presidente de la Nación de tomar un proyecto común de refuerzo y de creaciones de los juzgados y fiscalías de la justicia federal para Santa Fe.